Buenos días a todos, nosotros estamos en una situación ahora mismo del COVID, que hemos disminuido la ocupación de carmas, el estrés hospitalario que teníamos, donde llegamos a tener 103% de ocupación de carmas de la unidad del COVID, ahora nos está en 40%, ya lo pueden comprobar aquí mismo en Santiago, 45% de pacientes en la política de Colombia, de 103 en carmas, igual en Unión Médica, de 110 carmas, igual esta carma ocupada, en Alón, Corifuato, en Acabaribay también, en todos los sitios de Acabaribay, de 130 y pico de carmas también de 60 carmas. O sea que hay una disminución importante, aparte esto estamos haciendo, ya 7000 pruebas cometidas durante este tiempo para ir descartando, detectando a los pacientes a tiempo, inmediatamente, incluyéndolos en el tratamiento, que nos vamos a escuchar, y nos vamos a dar respuesta muy buena. Desgraciadamente encontramos pacientes que ahora todavía están en un estado de amor, pero es porque estos pacientes que tienen un mes y medio ahí, están desde julio, pero en el momento de la edad, el COVID bajaron de todo el país, y todos los hospitales están así, en el este está alrededor de dos carmas, la estatal humana, etcétera, todos los hospitales están con dos pacientes ocupados, o sea que el COVID, hasta este momento se ha controlado la parte, es un esfuerzo extraordinario, tenemos, estamos tratando para que cuando, cuando llegue la vacuna, el COVID por fin, lo vamos a desaparecer, y estamos tratando de que el país tenga 60% de vacunados, a su iglesia con la parte que va a vacunar automáticamente, estamos pidiendo que nos adelanten la vacuna, o sea que estamos trabajando bastante fuerte con esa parte, yo creo que el resultado va a ser muy bueno, pero no bajen la marcha, ni bajen la marcha, que se quita la macarilla, y se mantenga muy pegado, mantenga contacto a todos, entonces se mantiene a la distancia de contacto corporal, y dándense la mano, ustedes deberán acabar la mano para los que están con los que ven, y respeten a los que ven, y respeten a los que vengan.